Dios, Dios fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, cuando le da un fuerte, armado, guarda su brazo, el paz está a lo que yo sé, pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le pica a todas sus armas y le confiar, y reparte con wey, vamos a levantar su voz, amamos, amamos el fuerte de cintareas, amamos el servicio de Dios que hay en cintarelas, que todos participados con la torre de la venta contra ellas, levantar su voz más fuerte, te alegría, existe vida, lo han rechado en esta voz, en el nombre de Jesús en el mismo, se va a jugar, se va a jugar, en el nombre de Jesús, para caminear, Amos, en las caminillas, las dos señales, son poderosas de Dios, para la destrucción, para la destrucción, para la destrucción, y de forma de ella, tomamos nuestras almas, tomamos el nombre de Jesús, tomamos la sangre de Cristo, tomamos el poder de la palabra, tomamos el poder de la oración, el poder de la lluvia, en el nombre de Jesús, y activamos a los ángeles, participadores, sobre puntaderas, ahora, atacamos, todos principados, todos hombres fuertes, cantando, saciando, a puntaderas, trayendo dolor, trayendo atanuras, trayendo ceguera espiritual, en las almas de nuestra ciudad, de más fuera, vamos, levantes uno, y nos ponemos el dedo de Dios, y nos ponemos el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, de más fuera, ahora, 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 todos los que hayan servido de las almas, en el cerebro espiritual, para que no se conozca, de más fuera, suelta las almas, diados, suelta las almas, suelta las almas, suelta las vidas de nuestra ciudad, suelta la familia, suelta los jóvenes, ahora, ahora, todos los que hayan servido de las almas, suelta 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 las almas, suel y y y y y y y en la comunidad ciudad de la familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se abre los cielos vamos profeticen, profeticen, profeticen digna la palabra del Señor Señor de Dios con el cielo de Dios profeticamos que la iglesia de Cristo se convierta a cualquier profeticamos que la iglesia de Cristo se convierta a cualquier edificios profetizamos propiedades profetizamos recursos para la televisión recursos para la radio recursos para fundaciones recursos para colegios para universidades cristianas en el nombre de Jesús vamos profeticis sobre Puntaderas y después de esto derramaré el escrituto sobre todo canales el tercer tiempo los padres de la lluvia te venía los desganados y los profetizados a veces se pude en la fuerte ingresa veremos un derramado en el espíritu sobre todo el mundo y comienza por los confines de la tierra visitar visitar los cinco continentes de la tierra pero comenzar aquí en la patagonia chilena argentina Puntaderas tú eres tierra de arruinamiento Puerto Natales tú eres tierra de arruinamiento Ushuaia Río Grande tú eres tierra de arruinamiento vamos y caer una palabra sobre la patagonia ahora leemos más fuerte que se escuche la voz de la iglesia leemos más fuerte que se escuche la voz de la iglesia leemos más fuerte que se escuche la voz de la iglesia profetizamos señor casi como el evangelista Felipe, oyó tu voz espiritu santo para profetizarte señor para evangelizarte para ministrar la unción de tu espiritu santo a un hombre de tu viernes, aleluco etíope profetizamos que en Punta Arenas hay muchos evalucos etíopes que están leyendo su palabra señor pero no lo entienden y que necesitan que hagas que hagas la ministra profetizamos profetizamos concejales consejeros regionales alcaldes, intendentes gente de gobierno señor 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 en el nombre de Jesús le damos la palabra las congregaciones de nuestra ciudad se multiplican las congregaciones de nuestra ciudad comienzan a crecer y a multiplicarse vamos profetizos sobre las iglesias vamos a ir arriba en el nombre de Jesús profetizamos sobre el edificio de gobierno vamos entiendo a su mano dese la vuelta dese la vuelta profetizamos sobre el edificio de gobierno se sueltan los recursos para la iglesia se sueltan los recursos para la iglesia para los eventos que vendrán a futuro yo puedo ver con los ojos del espíritu miren que se vayan reunidos en eventos confondos que soltará la independencia que soltará la alcaldía de nuestra ciudad para propagar el evangelio se sueltan los recursos ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús extienda su mano sobre la alcaldía y tu reino viene ahora ahora somos nuestra ciudad en el nombre de Jesús levanten su manito y va a contar en ese cielo de milamiento y va a contar en ese propio grande, es un mensaje Mario 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 Bendiciones No se vuelven todavía porque hay fiesta Venga aquí adelante Apagaron todo Vamos a celebrar un poquito Fíjate que apagaron todo el teclado Sí, sí, sí Venga aquí adelante Hay jóvenes en este lugar Hay jóvenes en este lugar, no Venga aquí adelante Venga, venga, venga Vamos a celebrar a Jesús ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús Es el detergente que nos limpió el pecado? Gracias por ese amén Están muy motivados Venga más acá, más adelante Hay mucho espacio La sangre de Jesús es el quita mancha La sangre de Jesús es que la sangre de Jesús es que se ha caído en este lugar ¡Gracias!